Tenemos una agenda muy apretada, la semana que viene continuamos con cuatro actividades más y bueno, vamos definiendo con las escuelas los detalles del desarrollo de estas actividades pero la agenda ya está bien completa de actividades, por septiembre y por octubre. Recordanos cuál es el objetivo de estos encuentros, de esta propuesta que impulsa la Facultad. Bueno, en primer lugar asumimos como la responsabilidad de fortalecer las actividades de la Facultad en torno a la comunicación pública de la ciencia, poder compartir con la comunidad los desarrollos científicos y tecnológicos de nuestros investigadores, de todos los departamentos de nuestra facultad y también aprovechar esta comunicación pública de la ciencia para acercar la oferta académica. Por eso las actividades están especialmente dirigidas a los últimos años de las escuelas secundarias de nuestra ciudad y nuestra región. Nos interesa acercar una imagen de una ciencia atractiva, desafiante, apasionante. Por eso los temas que elegimos son temas que creemos que son atractivos, que pueden ser de interés de los jóvenes hoy y que pueden así convocarlos a pensar en carreras de nuestra facultad como una opción de futuro también. Y hay muchas instituciones, muchas escuelas que se muestran interesadas en participar, en contar con la presencia de los docentes de la facultad. Sí, durante agosto estuvimos receptando solicitudes que fueron muchísimas, no pudimos responder a todas las... Cada escuela pedía, no sé, cinco o seis charlas, así que bueno, fuimos coordinando con las posibilidades también de nuestros docentes investigadores de poder ir dando respuesta a cada una de las demandas y cubrimos lo más que pudimos de los pedidos que teníamos. Creemos que es una actividad que tenemos que fortalecer y hacer crecer para poder llegar a más escuelas y más estudiantes. Así que bueno, de nuestra parte muy agradecidos con el compromiso de nuestros docentes e investigadores que están replicando más de tres veces la misma actividad para poder llegar a más escuelas. La respuesta, la verdad, que de la facultad fue muy positiva también. Por último, Carola, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes que reciben estas charlas? Bueno, creemos que los chicos responden muy bien. Nuestros docentes han vuelto de las actividades muy contentos por el respeto, la escucha, el interés, la atención que han demostrado los estudiantes de las escuelas que hemos visitado hasta el momento. Tenemos previsto hacer un seguimiento, una evaluación del proyecto a través de algunas encuestas y cuestionarios para ir relevando las voces de los estudiantes y los docentes y también contar con eso como insumo para mejoras a futuro del proyecto.